Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad. Es el momento de consulta consular. Gracias. Vamos entonces a desearle buen almuerzo, buen provecho y mucha felicidad en este día. Un día amenazado por la lluvia. Patricia Polango con nosotros, también doña Cándida Martínez, llama en breve desde la ciudad de Nueva York. Así es, Reyes, gracias. Como cada lunes por aquí, pues ayudando a los oyentes a comprender un poquito mejor las leyes y regulaciones de los diferentes procesos de visado, sobre todo para Estados Unidos. Hoy es día de fiesta en Estados Unidos, se celebra el Labor Day o el Día del Trabajo. No está funcionando ni el Consulado de Estados Unidos, ni su servicio que tienen de call center, ni tampoco las huellas en Galerías 360. Hoy ha habido incluso situaciones con el sistema, que no se puede accesar para hacer citas, ni llenar los formularios. O sea, que esperemos que en el día de mañana se regularice esa situación. Es su día. Así es, así es. Bueno, ustedes pueden hacer las preguntas marcando el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777, celulares y también del interior gratis. Así es, hemos tenido varias inquietudes a través de nuestra página de Facebook de oyentes que, por alguna otra razón, pues no alcanzan a poder contactarnos aquí en el programa. Y pues hay una diversidad de inquietudes siempre con relación a las famosas cartas de invitación, algunas personas con parientes, con cierta disposición de salud, pues un poquito delicada, que tienen cartas médicas. Y la realidad es que independientemente de la situación o de la invitación que tengan, la persona debe tratar de presentar su solicitud con el mejor aval posible y reuniendo los requisitos de acuerdo a los criterios que piden, tanto de lo que es el arraigo familiar, estabilidad económica, trabajo o negocio propio, porque independientemente de que haya una carta de invitación o que haya incluso, que a veces es muy penoso, una situación de salud de un familiar, solamente presentar esa carta del médico o presentar una carta de invitación no es lo único que el oficial consular va a tomar en consideración para poder otorgar o no la visa. Tenemos llamadas, hola muy buenas. No se desesperen, por favor. Vamos a esperar que Patricia termine. También por nuestra cuenta de Instagram, R con más variedad, también nos pueden hacer las preguntas y le vamos a contestar. Hola, muy buenas. Consulta consular. Sí, bueno, sí, buenas tardes. Buenas, díganos. Es una situación que ella me recomienda. Sí, cuéntame. Yo trabajo para una compañía francesa y voy a Cuba, trabajo en Cuba y vengo del país tres veces al año. Mi familia también está en Cuba, yo vengo tres, cuatro veces al año, depende. ¿Qué pasa? En el 2016 mi visa se venció y yo no la renové. Yo tenía 10 años de visa y no la renové porque mi hermana me había pedido estar en un proceso. Sí. Pero eso toma bastante tiempo. Ahora, a mí me interesa retomar el asunto de la visa porque quiero ver si consigo una visa de estudio para mí o de becas, etcétera, el juega a béisbol. Entonces, no sé qué hacer. Y si solicitarla aquí, ya en Cuba no hay embajada norteamericana. Entonces, yo tengo mi exigencia aquí, yo tengo un apartamento aquí. Entonces, me gustaría escuchar que ella me sugiera. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 me refiero al caso. ценuales a una petición. una persona ciudadana americana eh eh residenta de la República Dominicana hacer una petición verdad es su esposo que vive en Santo Domingo esta petición doctora después ya aprobada y visually emitida el visado correspondiente pudiese cancelarse si la persona aún no si no ha salido de Santo Domingo. esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, una vez estado ya en Estados Unidos, si se produce una separación de esa pareja aún teniendo un hijo en común nacido en Estados Unidos, ¿no podría obtener la residencia permanente a los dos años una vez ya presente formalmente la solicitud? Muchas gracias, la escucho. Muy bien, mire, la primera pregunta, la visa como tal no se la van a cancelar, la visa sí puede vencerse porque la visa tiene una fecha de vencimiento que va vinculada a la fecha de vencimiento del examen médico, esos exámenes médicos que usted se hizo previo a la entrevista tienen una validez de seis meses y debe de entrar a Estados Unidos antes de que se venzan. Si la visa por alguna razón usted no puede salir y se vence, entonces tiene que solicitar al consulado una renovación, por decirlo así, o una reposición de esa visa y volver a pagar los 325 dólares y hacerse de nuevo los exámenes médicos. Con relación a la segunda pregunta, si usted tiene un hijo en común con la esposa, la peticionaria, esa residencia no va a ser una residencia temporal, va a ser una residencia definitiva. Las residencias temporales se dan a personas que tienen o menos de dos años de casados o que no tienen hijos en común. Si ya ustedes tienen hijos en común, aún tengan poco tiempo de casados o tengan menos de esos dos años de casados, ya su residencia es una residencia permanente. Lo que sí les recomendamos es que si le interesa luego hacer el trámite de la naturalización a los tres años, entonces debe tratar de mantener la relación y su matrimonio. Pero que se separe de la señora y que se divorcie son dos cosas diferentes, pero aún usted divorciándose de la persona, pues no va a tener implicaciones mayores con el tema de su residencia siempre y cuando tengan un hijo en común y ese niño haya sido reconocido y declarado por usted. Consulta consular, buenas. Hola. Buenas, por aquí, Cándida. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues entonces, doña Cándida, directamente de la ciudad de Nueva York, se queda en línea porque tenemos entonces muchas llamadas por aquí. Hola, muy buenas. Consulta consular. Sí, saludo. Hola. Sí, díganos. Doctora, yo tengo una hermana que en el 93 ella tuvo un problema de una persona que vino aquí, se casó, boricua. Sí. La pusieron en investigación, le negaron la visa, vieron que fue por negocio en el 93. Sí. Ahora bien, de esos años para acá, ¿qué mejoría tendría ella para pedir una visa de taseo? Sí, escuchenos por la radio. Mire, generalmente esos procesos que determina el consulado, que son matrimonios falsos para obtención de la visa de residencia, pues lo catalogan como un fraude. Y generalmente esas situaciones el consul no les da prioridad o no las considera para solicitar a migración un perdón y que le levanten la inegibilidad que ahora mismo ella tiene. Entonces, lo primero es que ella tendría que estar muy bien posicionada, muy bien establecida, tiene que hacer su solicitud de visa de paseo de manera regular. Y si el consul entiende que ella califica para la visa de paseo, entonces solicita el perdón a migración. Pero son muy pocos los casos, aunque la situación que ella tuvo fue hace mucho tiempo, que por asuntos de matrimonio fraudulento, el consul decida solicitarle el perdón a migración. O sea que las posibilidades de la señora entendemos que son muy limitadas. Están en sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad, CDN Radio 92.5, Gran Santo Domingo, Zona Este Sur, y 89.7 es todo el Cibao. Seguimos con consulta consular. Buenas. Me voy con la otra. Hola, buenas. Saludos, yo le quiero hacer una preguntita. Aproveche. Haga la pregunta. La pregunta es, mi nombre es Leo Dani, yo soy de Santiago. Entonces la pregunta es, yo voy a buscar visa de trabajo a Estados Unidos. Y quiero saber a ver si es complicado el proceso o es fácil. Una de las dos. Ya, mire, la visa de trabajo es un proceso complejo. Tienes que tener un empleador en Estados Unidos que le haga un contrato de trabajo, que ese contrato de trabajo sea sometido al Departamento de Trabajo de Estados Unidos para que primero ese empleador pruebe que estuvo buscando con quién llenar esa plaza que tiene disponible en Estados Unidos, que no lo consiguió y que se vio precisado a contratar a un extranjero. Entonces, después que tiene esa aprobación del Ministerio de Trabajo, del Departamento de Trabajo, el empleador hace la petición a migración. Pero esa petición de su visa de trabajo es por concurso. Para que usted tenga una idea, migración aprueba o determina que va a asignar un número de visas al año. Esas visas andan, ese número anda entre 25 mil y 30 mil visas para todas las solicitudes de todas las empresas y de todos los extranjeros de diferentes nacionalidades que ellos quieran o necesiten emplear en Estados Unidos. Con lo cual es un proceso complejo. Usted tendría que probar que tiene una preparación extraordinaria, un talento igual extraordinario para desarrollar tal o cual función, una preparación académica acorde a la función para la cual lo están contratando y una experiencia también fuera de lo habitual, por decirlo así. O sea que es un proceso complejo por todo eso que involucra, pero una vez, por ejemplo, ya se hace toda esa parte y migración aprueba su visa, entonces usted solicita la visa en el consulado y generalmente el consulado aprueba ese visado. Pero previamente tiene su empleador que hacer los dos procesos con el Departamento de Trabajo y con migración. Continuamos con el concurso. Bueno, el concurso vamos a hacerlo más tarde. Vamos entonces con las llamadas, con consulta consular, porque de verdad, de verdad. Dígame usted ahora buenas. Sí, buenas. Reyes, una pregunta para la doctora. Sí, dígame. Alguien me lo pregunta. Sí, bueno, yo soy una empleada de... ¿Qué posibilidad tengo de conseguir una visa? Yo soy una empleada de nueve años con un sueldo mínimo, pero tengo mi negocio informal. Tengo un buen manejo por el banco. Tengo tres hijos, dos menores de edad y un mayor de edad. A ver qué posibilidad yo tengo para pedir mi visa. Muy bien, mire, esa posibilidad va a depender de cómo el consul evalúe su caso. Ahora sí, muy rápidamente, por lo que usted nos dice, podemos inferir que usted tiene arraigo familiar, que tiene una estabilidad laboral porque tiene un trabajo de nueve años. Lo que tendríamos es que ver otras consideraciones, como qué tantos ingresos usted genera con ese negocio informal que tiene, si tiene propiedades o no, ahorros en el banco, qué es lo que va a complementar un poco ya lo otro que le dijimos. Lo ideal sería que usted pudiera tal vez pasar por nuestra oficina para hacer una consulta, explicarle bien los detalles y que entonces haga su solicitud ya con la certeza de que pudiera ser considerada para que le aprueben la visa. Doña Cándida, en Estados Unidos estoy leyendo informaciones con todos los inmigrantes, el maltrato y todas estas cosas. ¿Qué se suena por allá? Ha estado la situación bien difícil de, cada día hacen más detenciones, van a lugares donde saben que hay muchas personas ilegales trabajando, en una sola redada detuvieron unos 150 y así. Sí, o sea que el acoso y la persecución sigue, ¿verdad? Y por supuesto no va a parar porque la intención es, mientras más personas ilegales se detengan y se saquen del país, pues se considera que eso es mejor. Entonces, en realidad es muy penoso porque hay gente que tiene aquí hasta 20 años, que tiene una familia, que se ha establecido, que han comprado hasta su casa. Pero cuando Migración los detiene, pues ahí no hay para nadie. Ahí me dio bastante pena. O sea que la situación está muy difícil, muy difícil. Me dio pena de un pisero que llevó la pisa y el pobre hombre lo dejaron preso, pero Dios mío. Así es. Por eso siempre hacemos hincapié en la importancia de que, en la medida de lo posible, las personas traten de regularizar su estatus. A veces es difícil porque entonces, bueno, se casan en Estados Unidos o forman familia con otra pareja que está en la misma situación. Los hijos nacen allá, pero todavía no tienen los 21 años para poder ayudar a los padres a regularizarse. O a veces son personas que, por la preparación académica y de experiencia que tienen, tampoco van a calificar para una visa de trabajo especializada. O sea que es bastante complejo y difícil. Ahora mismo los que estén pensando en solicitar un visado para ir a quedarse en Estados Unidos no es aconsejable. Nunca ha sido lo apropiado ni lo que nosotros de alguna manera aconsejamos. Y ahora mucho menos, porque ahora tienen menos posibilidades de poder establecerse allí, de poder tal vez pues brindarle a su familia lo que no tienen o lo que entienden que no tienen aquí en República Dominicana. Consulta consular, buenas, se nos cayó esta. Bueno, sigan marcando entonces el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Consulta consular, buenas. Sí, buenas, Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Díganos. Mira, yo entiendo el siguiente caso a la doctora. Yo tengo una hija que es ciudadana, americana, ya mayor de edad, acaba de cumplirlo. Pues yo tengo visa, mi pareja tiene visa, mi bebé tiene visa de 10 años. No nos hemos casado, pensamos hacerlo. ¿Qué tiempo toma el pedimento de una hija ciudadana a su padre? Y si es conveniente que yo esté casado para cuando eso se inicie o que esté en unión libre. ¿Qué me deja saber? Muy bien, todo va a depender de si su hija vive en República Dominicana o en Estados Unidos. Si vive en República Dominicana, el proceso de residencia puede tardar de dos a tres meses solamente. Si vive en Estados Unidos, tarda cerca de un año. No porque sea una regulación diferente ni se apliquen leyes distintas, sino simplemente por un asunto de cantidad de casos que se manejan. Aquí hay un departamento de migración que funciona en el consulado de Estados Unidos y maneja muy pocos casos de peticiones de residencia con relación a la cantidad de peticiones que se manejan en Estados Unidos. Si su hija vive aquí, posee cédula dominicana y evidencia de que está residiendo de manera permanente en República Dominicana, puede hacer la solicitud aquí y en algunos dos o tres meses como máximo termina el proceso. Si es en Estados Unidos, un año. Si usted quiere luego pedir a la madre de sus hijos, lo ideal es que su hija ya le someta la petición de residencia a usted casado con la señora para que entonces así ya pues quede establecido que usted está casado y luego de que usted tenga su tarjeta de residencia en mano, entonces usted le hace la petición a su señora con sus hijos menores de edad incluidos. Y ese es un proceso que tarda un año y diez meses aproximadamente y usted debe estar en Estados Unidos porque ya va a tener una residencia legal permanente. Hola, buenas. Baja un poquito el volumen, por favor. Soy yo mismo otra vez, disculpa. Sí. Entonces, eso es lo más conveniente, que me pida yo estando ya casado. Sí, eso sería lo ideal si usted tiene planes. Bueno, ella vive allá, ella vive en Estados Unidos. ¿Qué ella necesitaría para poder hacer ese proceso? Ese proceso. Si necesita respaldo económico, no lo estoy escuchando porque estoy hablando, baje el radio por completo. Entonces, luego subo el radio para escuchar. Muy bien. Ok. Mire, ella va a necesitar la evidencia de que es ciudadana americana, su pasaporte y acta de nacimiento. Si no, nació en Estados Unidos, pasaporte y certificado de naturalización. Es lo primero, el acta de nacimiento suya, acta de matrimonio y copia de su pasaporte. Migración recibe el expediente con esa documentación anexa, lo aprueba y luego alrededor de algunos seis o nueve meses de haber depositado. Entonces, le manda una primera notificación para que se deposite la FIDAVIT. Si su hija no cumple con el requerimiento de ingresos mínimos anuales o no trabaja, se deposita una FIDAVIT de ella y una FIDAVIT de un tercero que viene siendo un sponsor o un patrocinador. Y esa persona debe cumplir con el criterio de ingresos mínimos para poderlo respaldar a usted económicamente. Ese respaldo de ese sponsor va a terminar cuando usted se naturalice, o sea, cuando usted se haga ciudadano norteamericano o cuando usted haya completado 40 cuartos de reportes de impuestos que vienen siendo algunos 10 años. O sea, que es alguien que debe de antemano saber que va a asumir esa responsabilidad. Tiene que ganar, hay una tabla y unos ingresos mínimos por año que esa persona debe ganar. Esto siempre y cuando su hija no le pueda servir de garante. Para su hija servirle de garante tiene que tener un ingreso mínimo al año de alrededor de 22 mil dólares. Gracias, doña Cándida. Patricia, gracias. Número de teléfono, también las direcciones. Gracias a ustedes. Estamos en Santo Domingo, en el área de Bellavista, en el 809-686-1468 y en New York, en Richmond Hill, en el 718-441-3605. Cualquier pregunta que se haya quedado sin contestar, a través de nuestra página de Facebook, pueden contactarnos. Estamos como Consularis y con mucho gusto, pues por ahí le damos cualquier información que haya quedado pendiente. Gracias, doña Cándida. Cuídese. Gracias.